El diario de Patricia fue un programa muy popular cuyo estreno el 9 de julio de 2001 causó mucha controversia dentro del público español, pues los temas que tocaban no eran muy comunes que digamos. El famoso talk show de testimonios, transmitido por Antena 3, se popularizó tanto que recibía comentarios a favor y en contra, debido a que en ocasiones los ánimos se calentaban en el plató, a tal grado que algunos invitados decidían abandonar el show antes de que esto acabara mal. Y precisamente este programa detonó una tragedia que ni los mismos realizadores esperaban, pues en una emisión se presentó un invitado que asistió con ayuda del programa para proponerle matrimonio a su exnovia. Suena romántico al principio, pero conforme el relato avance, te darás cuenta que de amor verdadero no tiene nada. Bienvenido una vez más al catalejo del espectáculo, soy Laura y como cada viernes te traigo una historia diferente que seguramente te dejará sin palabras. Y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no estás suscrito por favor no dudes en hacerlo y en activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba contenido nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Todo sucedió el miércoles 14 de noviembre de 2007. Aquel día era como cualquiera dentro del programa El Diario de Patricia. La producción alistaba los últimos detalles antes de dar inicio con la emisión y una vez que estuvo instalado todo a la perfección, comenzó la transmisión. La primera invitada era Svetlana Orlova, una mujer de 30 años que vivía en Alincante con su hijo, quien era producto de su primer matrimonio. Svetlana había sido invitada al estudio con la firme promesa que recibiría un importante mensaje de su familia. La mujer no cabía de la felicidad, pues había pasado mucho tiempo desde la última vez que había recibido noticias de su familia, por lo que nerviosa guardó la esperada sorpresa. Sin embargo, esto cambiaría de un momento a otro cuando la presentadora le pidió que mirara al monitor. Svetlana giró y sus ojos se abrieron aún más al notar que quien estaba en la pantalla era nada más y nada menos que su exnovio. Mira allí. Sé que he fallado a mi pareja porque pidió un préstamo que no he podido pagar por los gastos de mi hijo, de la pensión, los gastos del piso. Ella se ha sentido estafada y me ha dejado, pero en estos cuatro años se da todo por ella. Es injusto. Con cara de asombro y escuchaba atentamente las declaraciones que hacía su ex, Ricardo Navarro, movía la cabeza en forma de negación de vez en cuando y tapaba su boca como si tratara de evitar que las palabras salieran de ella. Según Ricardo, su relación se había venido abajo luego de que no tuvo dinero para pagar un préstamo que había solicitado, y supuestamente ella fue quien le pidió acabar con el noviazgo después de no encontrar un motivo económico para permanecer con él. Pero sigamos viendo un poco más. ¿Y le has dejado por eso? No. ¿Por qué has ido? Por muchas más cosas. ¿Celos? Por parte de él, sí. ¿Ha sido uno de los motivos por los que has acabado la relación? Bueno, hay muchas más cosas. Hay muchos motivos. Ricardo está aquí y quiere hablar contigo. Un aplauso para él. Aquí está. Te quiero. La vida es solo una, como tú me dijiste, y yo la quiero vivir contigo. A simple vista el hombre lucía tan arrepentido que inmediatamente aparentaba que no podía vivir ni un segundo más, lejos del amor de su vida. Y de pronto, surgió la esperada propuesta. Y este anillo, que tú me dices hace tres años, quiero que te cases conmigo. Eres todo para mí. Todo. Todo. En ti no hay nada. La vida es una. Y quiero vivirla contigo. Para siempre. Como pusiste. En la vida. En la vida. Cuando nos ven la nada, di algo, estamos todos aquí, tranquilo. Vamos. ¿No o no sé? ¿Qué? No. No. Dilo claramente. No. Es un... No, claro. No quieres casarte con Ricardo. No. ¿Quieres tener una relación con él? No. Se ha acabado. Pero a todo esto, ¿has notado la reacción de Esbetlana en cuanto Ricardo estuvo junto a ella? Se le nota intranquila, ¿verdad? Pues si tú y yo nos dimos cuenta, es imposible que alguien del plató, incluida la propia presentadora Patricia Castañaga, no se percatara de esto. Ahora es muy cierto que ante un error, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. O bueno, casi todos. Porque este hombre que muestra arrepentimiento y sufrimiento ante la negativa de su expareja, en realidad era celoso, posesivo, acosador y un experto manipulador que utilizaba la palabra para engañar a quien podía. Incluso esto se lo dijo a la presentadora, asegurándole que los celos eran parte de una relación, y que por este impulso, la seguía y vigilaba cuando ella no se daba cuenta. Debido a esto, Esbetlana y Ricardo tuvieron muchos problemas en su noviazgo, y el hartazgo le orilló a pedirle que la dejara en paz, que esa relación no terminaría bien, pues su idea del amor era muy diferente a la de él. Fue así que tras finalizar el noviazgo, Esbetlana continuó con su vida junto con su hijo, pero Ricardo ya se había obsesionado con ella, y no había otra cosa en su cabeza que no fuera, en volverla a tener a su lado. Se dice que Esbetlana, después de finalizar con la relación, recibía llamadas a todas horas, y al responder solo podía escuchar una respiración agitada al otro lado de la bocina, y una vez que mencionaba, ya basta Ricardo, la llamada finalizaba. El acoso duró más o menos por un mes, se dice fácil, pero imagínate vivir atormentada o atormentado por una persona enfermiza, que su única razón en este mundo eres tú. Cansada de esto, acudió con las autoridades para que ellos le impusieran una orden de restricción, con el fin de que no se le acercara ni a ella, ni a su hijo. Esto no era suficiente, pero al menos la protección sirvió para que Esbetlana estuviera más tranquila, principalmente por su hijo, que aún era menor de edad. ¿Quieres tener una relación con él? No, se ha acabado. Ricardo, siéntate. Ahora volviendo al video, ¿crees que este rechazo en cadena nacional se quedaría así? Pues no. Este hombre en su postura insistente para recuperarla, ya estaba maquilando su siguiente paso, y tras cinco días después de estar al lado del supuesto amor de su vida, Ricardo asistió a casa de Esbetlana, y muy cerca de su apartamento, la degolló. Cuando la noticia se difundió por toda España, todos se horrorizaron porque días atrás la víctima y su victimario habían estado en el mismo lugar. Casi de inmediato, las autoridades comenzaron a hacer lo propio con investigaciones muy meticulosas para saber por qué había llegado a esta situación, y lo primero que descubrieron es que no solo tenía una orden de restricción, sino que había sido condenado anteriormente por un juez, a once meses en prisión, por maltrato sin lesión a Esbetlana, pero que la sentencia no había procedido porque el denunciado no había recibido la notificación por parte de alguna autoridad, y sin esto, prácticamente estaba anulada. Además, al analizar los distintos expedientes de Ricardo, se percataron que no era la primera vez que ella tomaba medidas contra su agresor, ya que el marzo de ese mismo año, lo había denunciado por robarle unos documentos muy importantes, y tras una fuerte discusión, Ricardo le había impedido salir de su propia casa. Aquel día Esbetlana evitó enfrentarlo, Ricardo era muy violento, y aunque odiaba verla llorar, esto no lo convencía. Tal era la intimidación que Esbetlana accedía rápidamente a sus súplicas, y con esto, volvía con él. Así que esa denuncia también quedó archivada, y por lo tanto, olvidada por las autoridades. Finalmente, y tras el proceso judicial, fue condenado a 21 años en prisión por crimen en grado de elevosía, y aunque hubo testigos que lo vieron salir de casa de la mujer, Ricardo Navarro le aseguró a la corte que era mentira cada palabra. Que el día del asesinato, él se encontraba en casa de su padre, totalmente medicado tras el rechazo de Esbetlana, y que jamás le haría daño a la mujer que más había amado. Por este motivo, fue obligado otorgarle 300 mil euros al hijo de Esbetlana, por reparación de daño moral. Algo que las ideologías que luchaban en contra de la violencia de género en España, vieron injustamente, pues la sentencia era menor a lo que realmente merecía Ricardo. Luego del asesinato de Esbetlana, el Observatorio de la Mujer del Consejo General del Poder Judicial mantuvo su postura en contra del programa, y lo acusó de no cumplir con su responsabilidad civil por daños en derecho de la imagen y del honor de las personas, pues de ellos dependía el investigar a cada uno de sus invitados. Por supuesto que la empresa respondió por la misión, y resaltó que eran muy cuidadosos y responsables en cuanto a la seguridad de sus invitados, y que todos sin excepción alguna, firmaban un acuerdo donde les decían a quienes verían en el plató. Por lo que según la producción del diario de Patricia, ya le habían informado a Esbetlana que vería a su expareja. Lógicamente jamás sabremos si ella habría firmado ese acuerdo, pero por la expresión tan natural de asombro y temor al verlo, obviamente esto nunca pasó. Para librarse de las sospechas, Antena 3 aclaró a distintos medios de comunicación que su protocolo consistía en realizar un cuestionario a todos los invitados, donde tenían que especificar si tenían pendientes con la justicia, si habían sido maltratados físico o psicológicamente por alguien, o si tenían alguna orden de alejamiento con respecto a cualquier persona cercana, y que en cada una, Esbetlana citó, que no había nada. Junto con esto, el equipo del diario de Patricia informó que fue la propia Esbetlana quien le pidió la producción que llevaran a su hijo con Ricardo, mientras ella permanecía en el plató, lo que les hizo creer que todo estaba bien entre ellos, pues los vieron saliendo de las instalaciones en completa normalidad. Y para explicar el impulso que tuvo Ricardo para asesinar a su expareja, su abogado Rafael Mira, manifestó que la humillación que recibió al ser rechazado en directo, pudo influir para que él atentara en contra del supuesto amor de su vida, pues aseguró que aunque era un hombre posesivo y celoso, no mostraba ningún signo de ser un criminal. Este comportamiento fue confirmado por un psiquiatra, quien determinó esto como un crimen compulsivo, y quiere saber algo, que no ha sido el único crimen que inició en un programa de televisión, ya que hay al menos seis casos más parecidos al de Ricardo y Esbetlana, por lo que los psiquiatras han asegurado que no importa el género, cuando hay un despecho de por medio, la venganza puede llegar hasta este extremo. Y con esto me refiero a dos casos que resaltan demasiado, el primero es el de José Ignacio, que en 1998 forzó a su esposa para que asistiera al programa de televisión, lo que necesitas es amor, pero ella se negó alegando que no se prestaría a sus juegos, porque el trámite de divorcio estaba en proceso. Al hombre no le quedó más que dejar el plató, prometiendo que volvería para una reconciliación en directo, pero en lugar de esto, la asesinó. Pero tal vez el más recordado es el de Ana Orantes, que en 1997 expuso en De Tarde en Tarde la violencia doméstica a la que había sido sometida por parte de su ex marido, misma que había durado años. Días después, Ana Orantes fue encontrada sin vida en su casa. Muchas personas que elaboraron en esta televisora aseguran que el asesinato que había originado el crimen compulsivo provocó que se dejaran a un lado los casos reales para hacerlos ficticios. De esta manera nadie corría ningún riesgo. Pero tras esto, el programa dejó de ser atractivo para la audiencia, y por lo tanto, decidieron despedir la emisión el 19 de agosto de 2011, y tras su cierre se despidieron de toda una década de éxito, manchado por un controversial episodio, que detonó un crimen. Este tipo de formato ha sido fuertemente criticado por la forma en cómo denigran a las personas que hacen la función de panelistas, pero tal parece que eso no les importa a las televisoras, porque con tal de conseguir éxito y de autonombrarse los reyes del rating. Para ellos, el fin justifica todos los medios utilizados. Lo importante es conseguir su preciado puntaje, al costo que sea. Pues hasta aquí llegamos con la historia de hoy, familia. Espero que les haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada vez más grande. También si quieres que hable de un caso en especial, por favor déjamelo en comentarios, y con gusto lo traeré al canal. Yo soy Laura y me despido, no sin antes recordarte que te espero en el siguiente vídeo con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes.